Allá en el rancho del Álamo Cerca de Badiraguato Hay un pequeño panteón A las orillas del río Donde descansan los restos Del joven Mario Portillo A ese panteón de seguido Muy triste se ve llegar A una muchacha de negro Que flores le va a llevar Y llora al pie de su tumba Sin poderse consolar De los ángeles salieron Él y su novia querida Venían de comprar las donas Muy pronto se casarían Pero al llegar a Obregón El joven perdió la vida El 19 de mayo Veinte años Acompletaba El 29 de junio La boda estaba anotada Mas no sabía que la muerte En Sonora En Sonora lo esperaba En Sonora lo esperaba Crecio en su carro, pero una pesada pipa, y el paso le había cerrado Adiós mi novia querida, ay te quedas, estás muy triste Siempre me recordarás, por lo mucho que te quise, por el tiempo inolvidable, que fuimos los dos felices